El precandidato de la Alianza Ciudadana, Noel Pidau, remanifestó que es probable que en la próxima semana podrían dar a conocer Ciudadanos por la Libertad el proceso de selección de candidato único y se habrá otros postulantes, ya que solo cuentan con dos inscritos y afirma que se están haciendo las consultas en diferentes bases para tomar una decisión. Entiendo que Ciudadanos por la Libertad está haciendo consultas con diferentes sectores, con sus bases, para tomar una decisión y entiendo que la decisión se va a tomar la próxima semana. A más tardar, según tengo información, ya para el miércoles de la próxima semana, Ceporele y la Alianza Ciudadana han tomado su decisión de quién va a ser el candidato a la presidencia de la República. Habemos dos candidatos inscritos actualmente, Américo Tremiño y yo, somos los candidatos que estamos inscritos en la boleta de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Yo me imagino que Ceporele y la Alianza están haciendo consultas con diferentes sectores, no solamente los dos candidatos inscritos, sino también me imagino que han sondeado, como yo entiendo, algunas otras posibilidades. Pero lo cierto es que solamente vemos dos candidatos inscritos. Sin embargo, Ceporele entiendo que ha estado haciendo consultas con otros nombres, otras posibilidades de candidatura. Vidagur reafirma que a pesar de las detenciones, este proceso debe de continuar. Sin embargo, creo que es la gran oportunidad para un cambio en nuestro país. Tenemos que ir a las elecciones, por supuesto que debe seguir adelante. No solamente porque los detenidos mismos han pedido que se siga adelante con esta lucha cívica, sino porque es la única oportunidad que tenemos los nicaragüenses para resolver nuestros problemas. Es la única oportunidad que tenemos los nicaragüenses, que somos los que tenemos que resolver nuestros problemas. No hay otra alternativa y no nos queda más que ir a las elecciones, no importan las condiciones que hay, hay que ir a las elecciones, tenemos que salir a votar.